Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan iniciado un feliz día. Hoy, una historia para niños o adultos llenos de fe, donde un roble y un sauce nos darán una gran lección de vida espiritual. Reúne a la familia y acompáñanos en la buena noche Samaria de hoy. Bien, antes de empezar nuestra historia, recuerden, de aquí hasta el próximo domingo, es decir, el lunes, sería el programa Buenas Noches a María y El País. El país que más comentarios tenga, se viene la historia. Y hoy es una historia, como les decía, para utilizar la imaginación. Ustedes han visto que hay varias especies de árboles. Tenemos árboles muy frondosos, tenemos árboles que son como muy grandes, tenemos árboles en los cuales podemos acogernos abajo de su sombra y árboles que no nos dan tanta sombra. Ahora es muy curioso, hay especies de árboles que crecen de forma muy rápida, que al poco tiempo ya han crecido. Hay especies de árboles que crecen de una forma lenta, 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 lenta. Y en nuestra historia nos encontramos que en una ocasión un hombre fue a su campo y plantó un roble y un sauce y olón. Los abonó, los cuidó y salió. Y los iba viendo. Pasó un cierto tiempo y el sauce empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El roble, por dentro crecía, la raíz crecía, a veces, hasta tres veces más que por fuera, por fuera poquito. Para abajo la raíz iba creciendo, pero nadie lo veía. El sauce lloró, se ufanaba, se vanaba, gloriaba. Mira, mira cómo van creciendo mis hojas. Mira cómo ya puedo ir dando sombra. Tú, tan pequeño. Y el roble, por más que hacía esfuerzo, para abajo sí, para arriba poquito. En una ocasión, llegó el señor que había plantado los árboles, viendo que ya iba floreciendo y creciendo este sauce, y el roble iba poco a poco. Y le decía, ten paciencia, no te preocupes, pronto serás un árbol fuerte y grande. Él confiaba en las palabras, digámoslo así, desde que para él era como un buen padre que lo animaba a seguir para adelante. ¿Qué pasó? Un día, vino un viento. Y el sauce sintió tambalearse. El roble decía, tranquilo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Pero ni se movía, estaba en paz. Y el sauce se tambaleaba. Tranquilo, tranquilo. Pasó ese viento, todo se tranquilizó. Y el sauce se le pasó el susto y decía, viste cómo se movieron mis ramas. Y el roble, una vez más, quedaba triste. El hombre fue a ver qué había pasado después de estos vientos y vio que el sauce había tambaleado bastante y que había que arreglar la arena, cuidarlo y todo. El roble estaba firme y sin ningún problema. Un día, vino la tempestad. Y no hubo nada que hiciera que evitara que el sauce fuese llevado por el viento y cayera. El roble, firme, firmísimo, pasó la tempestad. Quiso ayudar a su amigo, pero como la raíz era poca, no consiguió. Y así, la historia nos enseñó que este roble, que tenía raíces fuertes, había conseguido pasar las tempestades. El sauce sí, a los ojos de los demás había crecido mucho, pero no tenía raíz, no tenía profundidad y a la primera tempestad se fue. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Para nosotros, ¿qué es echar raíces? Para nosotros, echar raíces es tener una vida espiritual bien llevada. Porque ¿quién de nosotros no va a pasar por una tempestad? Un niño de cuatro años puede pasar por una tempestad, ya que mamá y papá, para educarlo, no le dejan hacer todo lo que quieren. Un chico de 15 años puede pasar por una tempestad, ya que en la encrucijada de si seguir el bien o a los malos amigos, tiene que tomar una decisión. Una madre, un padre, pueden pasar varias tempestades al ver la necesidad de sustentar a su familia. Y en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del dolor, ¿qué nos va a sustentar? Es nosotros tener raíces, es decir, tener oración, tener confianza, tener vigilancia y la frecuencia de los sacramentos para que a través de la gracia de Dios nosotros podamos pasar cualquier tempestad, cualquier huracán. Vamos a pedirle a Nuestra Señora en el día de hoy que, digámoslo así, nos haga almas de roble. O de secuoya, que viven todavía mucho más. Para que, siendo hombres de oración, siendo personas de vida interior, de confianza, de frecuencia de los sacramentos y de vigilancia, podamos pasar todas las tempestades que Dios quiere que pasemos y un día podamos estar en el cielo junto a ellos. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, Buenas noches Madre mía, Buenas noches, 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 buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes. No se olviden, buenas noches y el país, el que más comentarios tenga, se viene la historia el próximo lunes. No se olviden de compartir, darle like, campanita y juntos seguir evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Gracias!